Vamos a profundizar ahora en una de las noticias que les contábamos antes en Chilevisión Noticias. Este grave accidente ocurrido en Punta Cana, un lugar turístico de República Dominicana, que dejó a dos personas fallecidas y a más de 40 heridos, entre ellos 15 turistas de nacionalidad chilena. Era un bus que los trasladaba hacia un tour y volcó por causas que aún se investigan. Sin embargo, algunos de los pasajeros que hemos podido entrevistar ya reconocen que no había exigencia de llevar puesto el cinturón de seguridad, por ejemplo. Y además que percibieron exceso de velocidad en este bus en el que viajaban junto a otros turistas argentinos y peruanos también. Una de las compatriotas relató su experiencia en Chilevisión Noticias y lo vemos en esta nota. Miren, esto fue en estos precisos momentos ahora mismo aquí en la zona de Punta Cana. Nosotros íbamos camino a Isla Saona, habíamos contratado este tour para poder tener un día lindo antes de que pasara este grave accidente. Mira cómo está la turista aquí en el fijo a tu lado, mira. Algo increíble ahora mismo. Este accidente ocurrió porque el chofer iba a exceso de velocidad. La verdad es que no pude ver bien si realmente fue porque trató de esquivar a un camión. Porque realmente yo lo único que sentí es que el chofer iba demasiado rápido. Es una de las hipótesis que toma fuerza. Exceso de velocidad y una mala maniobra habrían provocado que este bus terminara volcándose en plena carretera a un costado de una bomba de benzina en las cercanías de Punta Cana en República Dominicana. La chilena Carol Vázquez iba en el bus junto a un grupo de amigos. La gente que se vio más afectada era la que iba detrás del chofer porque se volcaron y cayeron directo hacia la acera. Nosotros caímos encima de ello y algunas personas iban con cinturón de seguridad, pero otras realmente no íbamos con cinturón de seguridad, que fue en mi caso. Los registros en video del accidente son dramáticos. Al menos dos personas fallecieron en el mismo lugar y otras 48 resultaron heridas. Fueron trasladados a distintos recintos asistenciales. Yo veía que el bus empezó a salir como humo, entonces me asusté porque pensé que podía explotar. Entonces me empecé a desesperar entre que me vino una crisis como de pánico y solamente quería salir. ¡Sai por aquí, patrón! ¡Ven! ¡Sai por aquí! ¡Ven! Tuvieron que golpear el vidrio de adelante o no sé si el vidrio de atrás para que la gente pudiera salir, pero había como otra parte donde la gente comenzó a salir con ayuda de las personas que se encontraban afuera. Ayuda que asegura fue fundamental, pues la atención médica para casos de urgencia, reclaman, tardó mucho en llegar. Mira como estoy sirviendo ayuda de ambulancia en la camioneta, que una maldita ambulancia no ha llegado. Yo pregunté por qué y es porque se encontraban lejos del lugar, como a una hora me dijeron. Accidente que ya está siendo investigado por la justicia en República Dominicana. Según un reporte de testigos, el autobús efectivamente intentó esquivar un camión que venía de frente. Por ahora los heridos se recuperan en distintos hospitales del sector. Agradecemos a los ciudadanos que se han acercado también a portar sangre y para nosotros es salvar vidas. En este momento hay varias personas que están siendo intervenidas quirógicamente. El ministro de Turismo del país llegó a visitar a varios de los heridos. Aseguró que el canciller se comunicó con sus pares de Chile, Argentina y Perú para comunicarles el estado de salud de sus compatriotas. Un poco choqueada, sí. Tengo, no sé, un par de rasmillones acá en el brazo, la pierna que me quedó un poco moreteada. Pero, nada, estoy viva, así que agradezco eso y lamento mucho a la gente que perdió a sus seres queridos. Durante la tarde de este jueves, según Cancillería, el cónsul honorario de Chile en Punta Cana visitó a los chilenos heridos tras un accidente fatal que dejó fallecidos y personas gravemente heridas.